Pero que cosa mas linda, que cosa mas chula Tu eras mi nana, tu eras mi nana Pero que cosa mas linda, que cosa mas chula Tu eras mi nana, tu eras mi nana Tu eres una chuleria y un poco, hace que me aleve mi alborote Oh, chuleria, chuleria Tu eres una chuleria y un poco, hace que me aleve mi alborote Oh, chuleria, chuleria Se sacaron la loteria, tu papá y tu mamá ese dia Cuando te hicieron se fueron producidas Oh, chuleria, chuleria Buenentendedor siempre interpreta Mami tu, no corras con aceite, calmao de tonto feca Que siempre hablan de cosas y detalles Yo canto lindo, soy de barrio Oh, chuleria, chuleria, chuleria